La playa El Cuco se encuentra ubicada en el oriente de El Salvador, específicamente en el departamento de San Miguel, y es una playa ideal para pasar un día de descanso completo, compartir en familia y desconectarse de todo bullicio de la ciudad. La playa El Cuco es una de las playas más visitadas en El Salvador, especialmente los que residen en el oriente del país, quienes gustan de la tranquilidad de estas aguas. Las extensas áreas de arena negra, muy factibles para practicar fútbol, voleibol, jogging, entre otras. También la bondad de sus oleajes permiten la natación, el surf y la pesca, entre otras alternativas. Para poder llegar a la playa El Cuco, únicamente hay que viajar 35 kilómetros desde San Miguel, lo que no es bastante si se compara con lo que se va a ir a disfrutar en este lugar. Algunas personas también opinan que es una de las mejores playas de El Salvador. Cabe mencionar que se puede practicar el surfing para todos los amantes de lo extremo, siempre y cuando tomando las debidas recomendaciones dadas por los expertos. En El Cuco existe una gran variedad de marisco y comida de todo tipo, con precios muy económicos en pequeños restaurantes de la zona, como también locales muy especializados. Para ATV Noticias informó Darwin Benítez. ¡Gracias por ver el video! Gracias.